Y una de las expresiones de estos triunfos es la libertad de nuestros presos políticos en todas sus generaciones, incluyendo más recientemente la excalcelación del prisionero político Óscar López Rivera. Hemos tenido triunfos en cuanto a la defensa de nuestro ambiente. Hemos tenido el triunfo grandioso de haber expulsado la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieque. Hemos tenido el triunfo de tener un terreno adelantado en el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas para que un proceso de descolonización de Puerto Rico se dé acorde con el derecho internacional. Damos las gracias a Cuba por su solidaridad en Naciones Unidas y en muchos ámbitos a través de la historia de Puerto Rico desde hace más de 100 años. Al presente en Puerto Rico tenemos una lucha tenaz contra la Junta de Control Fiscal y tenemos esfuerzos importantes encaminados de convergencias en contra de esa Junta, a favor de la descolonización y también en otros aspectos. En términos de la solidaridad desde Puerto Rico, una de las expresiones nuestras de solidaridad que también se ha expresado con Vietnam, con Cuba, con El Salvador, Suráfrica, Namibia, Nicaragua, Venezuela y muchos otros pueblos, Chile y muchos otros pueblos, en particular con el pueblo de Cuba. Un ejemplo de esa solidaridad es el hecho de que siendo los puertorriqueños ciudadanos de Estados Unidos, nosotros desde hace más de 50 años hemos violado las restricciones que están impuestas a los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Hemos viajado a Cuba consistentemente en diferentes formas, individualmente, en brigadas, en grupos. Así que eso es una de las expresiones nuestras, que es también una muestra de reciprocidad con Cuba y por su solidaridad. Así que felicitamos a Cuba por reunirnos aquí nuevamente en la patria de Martí, en la patria de Fidel y les deseamos los grandes éxitos a Cuba y grandes éxitos a todos los movimientos políticos y sociales representados aquí en el día de hoy. Que viva Puerto Rico libre. Muchas gracias.